Voy a leerle la siguiente noticia. Dice Begoña Gómez y sus visitas secretas a Europa. Más sospechas sobre Sánchez. Dice, el lunes viene marcado por nuevas informaciones que apuntan a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y su papel a la hora del rescate de Globalia. Empresa a la que pertenece a Europa. En noviembre de 2020 empieza a levantar sospechas sobre el entorno más cercano del presidente del gobierno. Y es que estas informaciones apuntan a la primera dama como figura clave en las negociaciones entre el Ejecutivo y la compañía que acabó siendo salvada con dinero público. Todo ello cuando Globalia había patrocinado eventos de la propia Begoña Gómez, cuando ésta encabezaba el Instituto de Empresas, el African Center, según avanzó el confidencial. Según publica el confidencial, la mujer de Sánchez habría mantenido dos reuniones secretas con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo. Socio de Visto, de Aldama, que está metido de lleno en el caso Coldo, en la sede de Europa en el Pozuelo de Alarcón, y concretamente las fechas de esas reuniones fueron el 24 de junio y 14 de julio, más una llamada telefónica posterior. En total, 20 días de diferencia en el que se produjo un hecho clave, la creación de un fondo de 10.000 millones aprobado por el gobierno y que acabó destinado a rescatar a Europa, propiedad de Globalia, con 475 millones. Fue el 3 de julio y estaban controlados por el llamado SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dependiente del Ministerio de Hacienda. Por cierto, sale de nuevo la señora Montero. Una medida que fue aprobada en Consejo de Ministros y que contó con el sí de Pedro Sánchez. Todo ello teniendo en cuenta que Globalia, empresa rescatada, tenía una relación de negocios a base de patrocinios y publicidad de actos del Instituto de Empresa, el África Cente que dirigía a su mujer y del que, por lo tanto, dependía profesional y económicamente. Según la ley 3 barra 2015, que regula el ejercicio de altos cargos de la Administración General del Estado, los miembros del gobierno no pueden tomar parte de las decisiones que puedan suponer un conflicto de intereses. Pues tenemos al otro lado de Sky al señor Gabriel Araujo. Don Gabriel, buenas noches. Hola, buenas noches, amigos. Lo que habló usted la semana pasada de los pisos de Begoña Gómez es una broma comparado con todo esto. Con supuestamente un rescate que al final costó casi 800 millones de dinero público a la empresa AeroEropa. Sí, además es una aerolínea principalmente dedicada a traer a las personas migrantes, ¿no? Desde Canarias, bueno, pueden viajar con un papel simplemente manuscrito con su nombre y punto, y pueden viajar, ¿no? Nosotros nos piden el DNI y todo para viajar, pero bueno, estas personas con esta aerolínea sí tienen esas prerrogativas. Lo que usted apuntaba efectivamente es grave en el sentido de cuándo ha ocurrido esto. Estas dos reuniones, el día 24 de junio y el 16 de julio, entre medias, el día 3 de julio de 2020, justamente en medio de estas dos reuniones, pues se han otorgado esos 10.000 millones de euros controlados por la CEPI. Recordemos que es la CEPI. La CEPI también es, por supuesto, tiene el 28% de Indra también. Otra vez nos topamos con la CEPI, don Jesús. Es un organismo que nos topamos de manera recurrente. El presidente está metido en todos los zaraos, también va a estar metido en el zarao de Telefónica, que es también la otra gran tecnológica, pero para no desviarnos, decir que además en este caso la señora esposa de Begoña Hume, la señora esposa del presidente, compareció en estas reuniones en Globalia acompañado de dos escoltas. Es decir, que iba básicamente en misión oficial, porque si no, no hay forma, no hay un motivo por el cual tenga que ir escoltada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.